En los mejores y en los peores momentos siempre te va a caer bien Es como esa vitamina que necesitas todos los días para seguir Siento que es el reencuentro con el alma, el reencuentro con uno mismo Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad Más que por mí y por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano ves es triste La muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces vega que es verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella en mi piel Como brilla fuerte el alma Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras Lo espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La vida Si está junto a mí 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 Desde un palco contra un cura Mi un poder de unirita En el trance más oscura Mi un poder de unirita Mi un poder de unirita Cada día una conquista La protagonista Es ella también Bruce Lee Iconico Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así, fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da, noches de amor y libertad Tuvía sea otra vida, la vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo donde Vivo por ella, créeme Por ella también Yo vivo donde Yo vivo Perdez Yo vivo donde 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 Yo vivo donde